Novena en honor a Nuestra Señora de las Mercedes, patrona de la República Dominicana. Sextos días, la liberación es el anuncio de la buena noticia. Padre María, como un niño quiero estar, tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz. Madre, Madre, Madre. Madre, Madre, Madre. Madre, Madre. Madre, Madre. Madre, Madre. Hay una unción aquí, cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Hay una unción aquí, cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Sabemos, Señor, que tu Espíritu Santo está llenando. Sabemos, Señor, que el Espíritu Santo está rompiendo cadena junto con la Virgen María de la Merced. Espíritu Santo, muévete con la Virgen María de la Merced, que se rompa cadena por la sangre de Cristo, por la fuerza del Espíritu Santo. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo, por eso levantamos las manos y alabamos la persona del Espíritu Santo de Dios. Bendito y alabado sea, alabado sea, Espíritu de Dios. Gloria y alabanza, alabanza, alabanza al que vive, al que se mueve en medio de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por estar dentro de nosotros. Espíritu de Dios, bienvenido sea en este día. La anunciación, al sexto mes, envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la Virgen era María, y entrando le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Va a concebir en el seno y va a dar a luz un hijo a quien pondrá por nombre Jesús. Él será grande. Se le llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David. Su padre, reinará sobre la casa de Jacob, por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel, ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo, y se le llamará Hijo de Dios. Mira también, Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de la que decía que era estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Dijo María, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, y el ángel, dejándola, se fue. Virgen sencilla y humilde, que viviste en Nazaret, Madre, casa de los hijos pobres, de los que buscan a Dios, Madre, Dios te exaltó, te hizo grande, en tu misma pequeñez, haznos hijos a nosotros, para llenarnos de Él. Madre, 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 Tú nos miras desde el cielo, nos hablas al corazón, con un abrazo de Madre, nos envuelves en tu amor, Con un abrazo de Madre, nos envuelves en tu amor, Invocaciones, Madre de la Merced, Esperanza Nuestra, Madre de la Merced, Esperanza Nuestra, Abre nuestro corazón, para que escuchemos tu llamada, que es llamada de Dios, Madre de la Merced, Esperanza Nuestra, Danos un corazón comprensivo, para que seamos instrumentos de la Misericordia de Dios, Madre de la Merced, Esperanza Nuestra, Haznos sentir Hijo de Dios, para que seamos mensajeros de paz y fraternidad, Madre de la Merced, Esperanza Nuestra, Enseñanos a imitarte, para que seamos presencia tuya entre los hermanos, Madre de la Merced, Esperanza Nuestra, Haznos sentir auténticos, seguidores de la Merced, para que trabajemos por hacer presente tu mensaje de redención, Madre de la Merced, Esperanza Nuestra, Oración del Día, María de la Merced, Te saludamos como signo de esperanza para ser humano, Al acudir a ti, Nos encontramos seguros, Tú demuestra a la humanidad como consuelo, Auxilio, Anuncio de alegría y bondad, Tú eres vida, Dulzura y esperanza nuestra para siempre, Llénanos de esperanza y confianza en el Señor, Ayúdanos a ser capaces de vivir plenamente la esperanza cristiana y comunicarla a los demás, Para poder construir entre todos una comunidad de fe y caridad, de paz y alegría. Piadosísima Madre de la Merced, Ruega por nosotros, Redentora de cautivos, Ruega por nosotros, Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro Padre cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos sufren, No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor está contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Ave María purísima, Y sin pecado concebida, Mientras recorres la vida, Tú nunca sola estás, Contigo voy el camino, Santa María va, Ven con nosotros a caminar, Santa María, Ven, Ven con nosotros a caminar, Santa María,